Es mala noticia que el debate de anoche haya tenido una caída de 15% en la audiencia de televisión respecto del debate de hace tres semanas. Uno esperaría que las campañas hicieran crecer el interés de los ciudadanos, por lo mismo que un número semejante e incluso mayor de televidentes vería el debate de anoche. Pero no fue así. Mucha gente se fue, se desconectó o vio otro programa o lo que haya sido. Y aquí las preguntas, ¿se cansaron de los candidatos? ¿Se cansaron de un programa tan largo de dos horas y finalmente tan mal producido? ¿O reprobaron los formatos infantiles, ultradefensivos y aburridos que el INE y los partidos diseñan para matar el verdadero debate, el verdadero cara a cara? ¿O el televidente no quiso ver dos horas de ataques y descalificaciones? La Liga Mexicana de Fútbol fue poco solidaria al mantener un partido de semifinales en los primeros seis, siete minutos del debate. Lo que haya sido son malas noticias a dos semanas de unas elecciones que unos y otros dicen que serán las más importantes en muchos años. Pero la gente anoche se fue. ¡Gracias!